Para vos canario que te gustan todas estas cosas Mirá Ahí le desactivé los efectos al bombo Escuchá que feo que se escucha Horrible, ¿no? Mirá los efectos que le metí, obviamente cada uno Una compresión, reverberancia Y ecualización Lo activamos Y se escucha de la siguiente manera Obviamente esos platillos se me meten Porque en la grabación Los micrófonos captan demasiado Pero bueno Lo bueno que tengo el resto para hacer una buena mezcla Sin efecto Perdón, puse toda la banda Sin efecto Ahí está, sin efecto Con efecto Esta es la reverber nomás La ecualización no mejore Le puse una compresión para que suene más plano Y ahora la rever final Para que le dé la terminación de golpe Que además le da un lugar en el espacio al bombo Me alegro que te haya gustado Un saludo Salud star